Con gesto serio y visiblemente afectado, Barack Obama ha prometido que seguirán luchando contra el terror. Asegura que el Estado Islámico es un cáncer para la sociedad que no tiene cabida en el siglo XXI. Estaremos vigilantes y seremos implacables. Cuando alguien ataca a un estadounidense, donde sea, hacemos justicia. Americanos como él, Stephen Joel Shotlov, los yihadistas aseguran que será el siguiente si Estados Unidos no cesa su ofensiva. Unas amenazas a las que Barack Obama ha respondido que su país no negocia con terroristas. El Departamento de Estado ha explicado además que recientemente puso en marcha una operación militar para intentar rescatar a varios rehenes capturados en Siria. Según algunas fuentes, Lynch-Holio habría sido uno de ellos, pero el operativo fracasó. Entre lágrimas, sus padres lamentaban ayer no haber podido despedirse de su hijo. Fue fuerte, valiente, cariñoso hasta el final. El perfecto acento británico del verdugo hacía saltar todas las alarmas también en el Reino Unido. El primer ministro, David Cameron, interrumpía inmediatamente sus vacaciones y prometía redoblar los esfuerzos para impedir que más británicos se alisten en las milicias yihadistas. Italia y Alemania también han anunciado que enviaran material militar al ejército kurdo. Parece que se trata de un ciudadano británico. Es importante, pero sabemos que demasiados ciudadanos británicos viajan a Irak y Siria para unirse a los extremistas. Se calcula que unos 2.000 europeos están combatiendo actualmente en filas yihadistas.